Muy importante, junto con su equipo. En este momento se lleva a cabo la ceremonia de entrega de unidades policíacas de equipamiento tecnológico a la Policía Estatal Preventiva. Esto en las instalaciones de la unidad deportiva, donde se encuentra el gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Milán. Para la crónica.com, Héctor Banda. No lo podemos negar. Pero también es muy importante, mi general, señor gobernador, mandar la señal de coordinación.